¿Has visto a la derecha del todo, Oliver? Sí, y a la izquierda. ¡Qué bonito! Mira, ¿qué te recuerda a ti eso? Tiene una buena cabeza. El penacho de Mojetezuma es... Es majestuoso, tío, es muy majestuoso. ¡Hola, hola, braquitos! Hola, hola, braquitas. ¿Cómo estáis? Con ganas de energía. ¿Cómo yo? ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Bueno, bueno, bueno. Yo creo que con tanta alegría, no, con tanto nervio. ¿Cuántos días quedan, Oliver? Pues estamos a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¡Viernes, chaval! ¡Madre mía! ¿Viernes es? ¡Uf! ¿Viernes es 18? Viernes es 18, tío. Viernes es 18. O sea, por favor, qué tensión, chicos. O sea, qué tensión. Cinco diñitas y ya estamos ahí. Cinco días para comer tacos, Oliver. Sí. Para comer tacos. Sí. Llevamos bebiendo tacos meses y meses y meses y meses. Sí, sí. ¡Wow! Yo sueño hasta con tacos, fíjate tú qué te digo. Bueno, ¿qué dices? Dime. No, eso. ¿Qué dices tenemos hoy? Hoy tenemos un vídeo que nos habéis dicho mucho y es uno de los lugares que nos habéis dicho que tenemos que ir 100%. Es parada obligatoria. Sí, claro. Encima es de una pareja que nos encanta y ojalá tengamos la suerte de poder coincidir con ellos y poder quedar con ellos y tomar unas chelitas. Unas chelitas, chicos. Sí. ¿Qué es? El vídeo de Aldara y Alex. Españoles emocionan con la cultura mexicana. Museo de Antropología. ¡Wow! CDPX, chicos. Vámonos. Ese museo será, me encanta, o sea, de la, yo, yo, me encantaría, me encantaría, y fíjate. Estaba pensando, me encantaría ir y yo hoy, o sea, estoy, o sea, es como que voy a ir. Es que, Oliver, es como que cuesta de procesar, pero vamos a estar ahí, ¿sabes? Como muy claro. Yo creo que después del remix que se ha marcado Cristina, es hora de darle al play, así que sin más dilación. Podréis llegar a entender cuál es mi nivel, ¿no? Lo mismo es este. Pero comienzaste a una disorrección. Qué malo. Vámonos, sí, nos vamos, del 18 al 16 de noviembre. Sí, chicos, estaremos ahí, dándolo todo. Yo creo que ahora lo, bueno, de igual, vamos a darle a ello, vamos a darle a ello. Dime, dime, ¿qué quieres decir? No, no, que los vídeos ahora, las introducciones se nos hacen distintas. Muy largas. Porque queda ya nada, no, son por los nervios, ¿sabes? Puro nervio, puro nervio. Sí, mira, aquella está aquí en hotelía, Cristina. Y tú tampoco, Oliver, espabila y dale al play. Ay, por Dios, ay, por Dios. Chicos, hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Antropología aquí en la Ciudad de México, uno de los museos más importantes de México y de América, visitado por más de dos millones de personas anualmente. El edificio donde nos encontramos, chicos, fue construido en 1963 y 1964. Actualmente tiene más de 20 salas de exposición fijas, dos temporales y tres auditorios. Además, en su interior está la Biblioteca Nacional de Antropología y Historia. Así que hoy nos vais a acompañar a conocer un poquito más de la gran historia de México. Vamos. Muy chulo ese museo, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos aquí y, la verdad, impactado con la entrada, ¿eh? Está muy bonita, sí. Está hermosísima, realmente. La verdad, esto, chicos, lo que están viendo ahora, el color verde y rojo de la bandera, no está el resto del año. Ahorita la estamos viendo porque estamos ya presenciando las fiestas patrias. Entonces, por estas fechas, estamos, bueno, pues lo ponen así, ¿no? Para hacer la bandera de México. Pero lo normal es que solamente esté la piedra blanca con el escudo en medio. A ver qué pone por aquí. Y el pueblo mexicano levanta este monumento en honor de las admirables culturas que florecieron durante la era precolombina, en regiones que son ahora territorio de la república. Frente a los testimonios de aquellas culturas, el México de hoy rinde homenaje al México indígena, en cuyo ejemplo reconoce características esenciales de su originalidad nacional. Justamente, Adolfo, cuando él presidió México fue cuando se construyó el museo. Pues aquí estamos, increíble. ¡Qué enorme! ¡Guau, ve eso! Sí. ¡Está hermoso! Tan grande de meterse a... Es una... ¿qué se dice? Una fuente. Una fuente en el techo. Sí. ¿No? Sí, 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 sale del techo. ¿Y eso por qué? O sea, es algo que... no sé, o sea, es algo creativo del propio museo. Puede ser. O es algo típico, a lo mejor, de alguna civilización. No, yo creo que tiene que ser por... no lo sé. ¿Por puro... sí, de creatividad, por un museo? Sí. ¡Qué nervioso! Estaba muy nervioso. Yo peor la nota, yo peor la nota. ¡Guau! Es que es como todo muy... impresionante. ¿No? Los grabados de la piedra y todo. Está brutal, ¿eh? Sí. ¡Qué bonito lugar! No manches. Aquí estamos por primera vez, la verdad. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Sí, no habíamos venido. No habíamos venido. No sé por qué, no se había dado entre cosas y otras. A lo mejor lo teníamos pensado, pero luego por el tiempo no dio. Así que aquí estamos. Siempre hay una primera vez. Mejor tarde que nunca. Exacto. Amor, por favor, te voy a pedir un favor. Dime. Me tienes que sacar una foto. Va. Un dato bastante curioso e importante es que este museo se construyó con el fin de preservar la cultura mexicana prehispánica, así como también la de los pueblos originarios y también preservar en buen estado, obviamente, las piedras arqueológicas que vamos a ver a continuación. Bueno, chicos, vamos a entrar por la sala Teotihuacán. Vamos a ver qué tal, la verdad. Tengo curiosidad, ¿eh? Después de tantos años en México y todavía no hemos ido al museo más importante de México y de toda América. Es algo loco, ¿eh? Y, pues, importante de toda América ha dicho. Sí, y Albertipo también lo ha dicho Aldera. ¡Guau! Sí. Impresionante. Chicos, si veis que me he quitado esto es porque mi tía Margarita me ha puesto aquí unos puntitos que estos son para curar el cuerpo, ¿vale? Entonces me duele un montón, no puedo contar. Pero yo escucho igual, ¿eh? Hemos estado en Teotihuacán, así que a ver, descubrí un poquito más de su historia, que al final la historia de Teotihuacán, recuerdo que era muy confusa, casi no había información, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Teotihuacán, acróbata. Guay. La mecha. Te quedas impactado con la escultura, amor. ¿Qué años tendrá esta cosa? ¡Oh, amor! Mira lo que tienes detrás tuya. ¡Oh! ¡Oh! La mecha. ¿Qué es eso? Pensé que esto era impresionante, pero eso es mucho más impresionante. Vinimos por aquí. ¡Guau! Y el destino quiso que viéramos. ¡Guau! A ver, voy a ver este primero. Complejo Muerte, proveniente de las excavaciones realizadas en 1917. La mecha. Pirámide del Sol. Oye, ¿eres consciente? Lo encontraron en la Pirámide del Sol. Ajá. Y hemos estado ahí, con acuamón. Estas dos esculturas de cráneos con bandas anudadas denotan un amarre para la muerte o para el sacrificio. ¡Oh! Oye, ¿eres consciente de que esto lo hicieron hace miles de años y ve cómo está? Sí. Bueno, miles de años tampoco. Bueno, sí. Bueno, no sé. ¿Del 17, 1917? No. ¿Cien años? Cien. Ah, bueno, es que lo encontraron allí. Lo encontraron, pero ¿cuándo fue hecho? Aún así, lleva 100 años en un muy buen estado. Pero digo, yo a veces con estas cosas me paro a pensar. ¿Cómo hacía...? O sea, no había tecnología que hay ahora. Obviamente, eran muy inteligentes porque hay pruebas de ello. ¿Cómo lograron construir todo lo que construyeron en su época? Pirámides que todavía no se sabe ni cómo. No sé, esto me parece, además, todo tan exacto, tan bonito. Me parece impresionante, la verdad. Es que si te paras a pensarlo es verdad, porque tú ves lo que es la escultura, en este caso, ahora mismo, y es muy perfecta y muy detallada. Tenía muchísimos tipos de detalle y me parece una locura. Y lo que más me parece una locura totalmente, que es para flipar, es saber que dentro de poco vamos a verlo en persona, ¿sabes? Yo creo que una de las primeras cosas que estoy viendo es que dejan grabar dentro del museo, que yo pensaba que no. ¿Y por qué no? Muchos museos no dejan grabar. Pero no entiendo por qué, si es un museo, si lo que se tiene que dar es a conocer. Ya, pero en muchos museos no se dejan. Y sí, es que yo creo que también todo el humano de hoy en día tendemos a pensar como cómo lo hacían, siempre como pensando que, no sé si, no quiero decir que nos sentamos superiores al humano de hace 600 años, pero siempre tendemos a pensar, la tecnología no lo es todo, al final el poder de sacrificio es muy importante. O sea, que tú, no sé, que a lo mejor tallar esa piedra se tiraban, no sé, 10 años tallándola. Y hoy en día es algo inimaginable que nos teníamos 10 años haciendo eso. Entonces, es más el poder de sacrificio de esa civilización o de los humanos de hace 600 años que la propia tecnología de hoy en día. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me habéis entendido lo que he querido decir. Sí, te he entendido, pero tú ten en cuenta que, al fin y al cabo, nosotros en pleno siglo XXI vivimos en la era de la tecnología. La tecnología. Es normal que nos choque muchísimo. Y de la inmediatez. Y saquemos suposiciones, es decir, ostras, ¿cómo es posible que realmente pudieran hacerlo? Pero, ¿qué ocurre? Que antiguamente había otro tipo de tecnología, la cual nosotros en pleno siglo XXI no somos capaces de pensar más allá. Y además, yo creo que eran personas muy dedicadas a su trabajo, muy dedicadas a lo que debían de hacer. Por ejemplo, ellos se dedicaban a sus dioses y todo lo posible para hacerles sus ofrendas y para que todo estuviera bien, pues lo hacían. O sea, hoy en día es como... Hoy en día yo creo que el humano de hoy en día es muy vago en ese sentido. Sí, el humano de hoy en día está demostrado que es mucho más vago. Pero también es cierto que tú ves una cosa tan antigua y realmente sí que te come la cabeza pensar en el hecho de decir, ¿cómo lo han hecho, tío? Si no había... Es que encima siempre si te fijas en cualquier vídeo que se pueda ver de personas que realmente no son expertas, en este caso como nosotros, ¿vale? La pregunta más sencilla y más lógica, ¿cómo pudieron hacerlo si no había tecnología? Siempre nos basamos en lo mismo, en la tecnología. Cuando realmente también se ha visto que siendo astrónomos han sido también de los mejores. Sí, hecha hostia. Mira lo de Chichirichao. Es una completa locura y es astronomía pura, ¿sabes? Es astronomía pura. Es increíble, te lo digo. Pero a día de hoy te paras a pensar y dices, ¿cómo es posible, sabes? Realmente se te deja flipando. Pues hace más de 100 años que lo encontraron eso, ¿eh? Qué barbaridad. Y está aquí con nosotros, ¿eh? Qué locura. Vamos a ver por ahí, vamos a ver por ahí. La mecha. Además, mantiene el color y todo, ¿eh? Guau, amor, qué impresionante. Espero, por favor, que no lo hayan pintado. Eso debe ser el color original, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que también. Impresionante. ¿Cómo debió ser? Es que es muy loco, tío. Yo me imagino cómo debieron ser las ciudades. Y solo ver cómo lo tallaban y los colores que utilizaban. Y luego saber, por ejemplo, el penacho de las de Zuma. No tiene las dimensiones. Cómo era. Debido ser, debieron ser tan, 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 tan bonitos, ¿no? Sí, y tan avanzados. Y tan, tan creatividad, creatividad, yo qué sé, es que me quedo loca. No, y ya no es tanta creatividad, sino tanto gusto. Tanto gusto, es muy bien, exacto. Muy elegante. Es muy elegante. Muy elegante. Sí, es muy elegante. Qué locura. Guau, mira su de enfrente. Impresionante. Dios. Qué locura de lugar. Ve los lugares. Representa una diosa de las aguas terrestres asociada con la agricultura y la fertilidad. Guau. Dime, guau. En 1888 la encontraron y estaba semi-entierrada. La mecha. Pensa, tiene seis toneladas. Tiene seis toneladas. Imagínate, va a moverla hasta aquí. Haz la mecha. Madre mía, ¿viste qué pone que fue? Que se tuvo que esperar cinco meses afuera del antiguo museo para que la pudieran meter dentro. Es una locura, ¿eh? Qué barbaridad. Es lo que te digo yo, ¿cómo? ¿Cómo? En la época hacían eso. Impresionante. Me explota la cabeza. Es que explota la cabeza y tú ten en cuenta que ha dicho que les encontraron semi-enterrada. Y es que también es decir. Semi-enterrada. Ya no es el semi-enterramiento, sino el hecho de tener el cuidado. El cuidado. De poder sacarla sin que tenga... Se rompa. Sin que se rompa. Y llevarla, 16 toneladas, y llevarla al punto. Es que me parece una completa locura, te lo juro. Y que se mantenga en tan perfecto estado, tío. Y sobre todo el hecho de poder estudiarla, porque ya no es solo descubrirla, sino luego poder estudiar por qué los símbolos, si tenía algún tipo de escritura. La diosa de la fertilidad. Y la diosa de... Porque se sabe tan poco de Teotihuacán, es que no se sabe nada. Sí, sí. Que estaba viendo que cuando Teotihuacán empezó a desaparecer, los habitantes migraron hacia otras regiones, como la costa del Golfo de México, Guerrero, Oaxaca, el área Maya. Por eso igual hay tantas similitudes entre una y otra. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Vivo en Yucatán y jamás los he podido ver. Y nos vemos aquí. Exacto. Las casualidades de la vida. ¿Qué tal te viven ustedes de Yucatán? ¿En Mérida? En Mérida. Acaban de regresar, ¿verdad? Sí, acabamos de regresar justo, justo. De hace unos días. De que estábamos con la familia todavía, ¿verdad? Sí. Nos teletransportamos. A ver, ¿de aquí a dónde estuvimos, amor? En Cholula. Montalbán. Montalbán, Palenque. Palenque. Y Chichen Itza. Campeche no estuvimos todavía. Campeche sí estuvimos, pero no en la zona del Golfo. Ajá, pero no en la... Palenque. ¡Guau! ¡Qué increíbles pinturas, amor! ¡No, y ve esa escultura! ¿Has visto a la derecha del todo, Oliver? Sí. ¿Y a la izquierda? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Qué arte, tío! ¡Qué arte! Eran artistas totales, ¿eh? ¡Qué arte! ¡Qué bonito! Es que encima... ¡Qué bonito! Ya no es eso, sino que cada cosa que hay en el mural es todo por algo, tío. Todo por algo, exacto. No es hacer un dibujo por hacer, tío. Es... ¡Qué arte, tío! Y mira, la escultura del fondo, te lo juro, también es impresionante, tío. ¡No manches! ¡Pero mira eso! ¡Ah, la mecha, sí! Y ese carabamural... ¿Qué pasó? ¿Qué se hace con cal y con la goma del nopal? ¡Guay! ¡Qué barbaridad! Impresionante. El creador se llama. El creador. Se le vincula con la fertilidad y con el origen divino de las dinastías gobernantes de Xochicalco, ya que tiene... dos penes. Es un fondo. No, ¿en serio? Sí, me lo creo, me lo creo. Y pues se ven ahí, ¿no? Ah, no, de hecho, sí. ¡Qué hardcore, tío! ¡Qué hardcore, tío! ¡Qué hardcore, tío! Eran mentes más abiertas. También dependientes de la zona. Claro, exacto. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Quién fuera escultura, eh! ¡Ojo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chacmó, el amor! Ahí es donde se dejaba el corazón. En los sacrificios. En los sacrificios y chorreaba la sangre. ¡Oh, en Cholula también! O sea, que no solo del sureste, también la había en el centro de México. Claro, Dios del agua. Dios del agua. Mira, lo reencontraron en Tula, recuperado del juego de la pelota primero de la antigua ciudad de Tula. ¡Qué bonito, ¿no? Que al final estemos aquí y haya de tantos lugares. Estaba leyendo, esto me pareció muy curioso. ¿Qué cosa? Que pone, la cosmovisión mesoamericana del jaguar representaba la oscuridad, la tierra y los guerreros valientes. Por su parte, el coyote, en tanto fiera, se emparentaba con los jaguares y también evocaba a los guerreros. Para algunos estudiosos, los primeros animales eran compañeros de los chamanes. Personajes que se conectaban con el mundo espiritual mediante trances y estados alterados de la conciencia. Cuando se separaban del plano real, podían transformarse en su alter ego, ya fuera un jaguar o cualquier otro animal. ¡Qué locura! Un jardincito aquí fuera. ¡Guau, qué chulada! ¡Qué chulada, eh! Chicos, estoy realmente impresionado con este museo, eh. Me parece muy, muy bonito todo lo que tiene y de eso que todavía acabamos de empezar. La verdad, está hermoso y la verdad, qué bonita es la cultura mexicana. Sí, y estoy flipando por la variedad de cactus que hay. Me vino como el pensamiento de mi madre, ¿no? De flores y plantas. Sí. Mira qué es de ahí enfrente. ¡A la mecha! Tremendo cactus, eh. Está enorme. Impresionante. No, impresionante la verdad, eh. Y eso que acabamos de empezar me vuelvo loco con todo lo que hay por ver aquí. Y ahí, este es el, ¿cómo se llamaba el Paseo de los Muertos? Paseo de los Muertos, ¿no? La Paseo de los Muertos. La Paseo de los Muertos, ¿no? La Pirámide del Sol. Porque se creía que eran tumbas lo de los laterales. La Pirámide del Sol. Sí, la de la Luna. Es una chula. Vamos a ver ahora, Sala, los Toltecas. Vamos allá. ¿Qué? ¡Qué barbaridad de lugar! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Son las Tecas, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Has visto la...? Sí, perdón. Espera. ¡Wow! ¿Has visto? ¡Qué bonitas! ¡Me encantan! Es una locura. ¡Qué bonitas son, eh! Es una completa locura. Las piedras esas. ¡Puf! Impresionante. Es preciosa. Y mira cuánto de que hay que vivir. Yo me encantaría ya traerme, obviamente, eh... ¿Sabéis esas monedas? Eso lo vi en Chapultepec. Habían puestecitos que te vendían así cosas de estas. Y es muy bonita. Es muy bonita. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ah, yeah! Bueno, sí, vamos a conocer cómo era la Ciudad de México antes de ser la Ciudad de México. La Mecha. Esto es lo que venían buscando nuestros antepasados. ¿Qué pasaban de vera, eh? La neta. ¡Ni pedo! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La réplica, chaval! ¡Ustia! ¡Es que es enorme! ¡Oliver, es enorme! ¡Es muy grande, tío! ¡Es muy grande! Es que cada vez que lo vemos nos quedamos igual, ¿eh? ¡Madre del amor! ¡Me encanta el teloscuro, el penacho de Moctezuma! ¡Sí, es muy bonito el penacho! ¡Es majestuoso, tío! ¡Es muy majestuoso! Es de las cosas más bonitas que vamos a ver, creo. ¡Wow! Bueno, y será la réplica. No, que va, de todo lo que estoy viendo actualmente estoy alucinando con el tipo de grabados de piedra o lo de la pintura o lo de la pintura con lo de la cal y la goma de... Pero es que el penacho tiene algo especial. El penacho tiene algo especial. O sea, no lo sé el que es, es que es impresionante. ¿Cómo alumbran esas hojas? O sea, esas plumas. ¿Así o no? No, a mi derecha. Eso. Así. ¿Dónde? Que pone que son plumas de Quetzal. ¡Wow! Y que para representar al dios Quetzalcóatl la gente se lo ponía. ¡Wow! ¿Ve cómo brillan, eh? Sí. ¡Qué locura! Es impresionante, la verdad. Y el tamaño que tiene. ¡Qué barbaridad esto, eh! Sí. ¡Qué locura! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Mires a donde mires, te quedas con la boca abierta! ¡Qué chulada! ¡La pencha! ¡Oh! ¿Viste arriba? Son dos serpientes, así. Cara a cara. Sí. Mira, pon aquí la descripción, amor. Con el collar formado por dos serpientes. Fecha, doce caña. Primer año, la segunda era. Cuando hicieron colapsó y la humanidad, fue comida. Muy loco todo, ¿eh? Su falda es de serpientes. Coatlicue. ¡Qué barbaridad! ¡Ah, sí, es cierto! Sí. ¡Qué locura eso, eh! Eso es impresionante. Eso es impresionante. Yo te saco una foto. Ponte, ponte. Mande. Te saco una foto. Sí. Oye, tengo que buscar un hueco en mi espalda. Para ponerlo... En tu espalda lleno de... De alguna manera. Tengo un sol en mi espalda. Pero muy pequeño. Lo podría convertir, ¿eh? No sé. No se habría que ver. A ver si puedo hacer algo. Amor, amor, amor. Acabo de escuchar al guía. Dime. Acaba de decir que con ella jugaban al tiro al blanco y por eso no tienen nariz. ¿Qué? Sí. Por eso no tienen nariz la... Guay. Me encanta. Eso yo no sé lo que es. Yo sí que me lo tatuaría, te lo juro. Pero es que es muy bonito. Necesito que me expliquéis, por favor, qué es esto. ¿Qué es? Ha dicho que jugaban con ello al tiro al blanco. Pero ¿qué representa? Porque es que no sé qué representa y me encanta. O sea, es algo que me atrae un montón. Pero no sé qué es. ¿Tú sabes lo que es? O sea, porque esa representación la hemos visto mucho. En monedas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y no sé lo que es. Es muy bonito. Me encanta. Es azteca, ¿no? Me ha dicho. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Muy loco, ¿no? Sí. Amor, amor, amor. Pasa para allí. Sí. Pero vete viendo hacia la... A eso. ¿Qué? Hacia el centro. Vete viendo hacia el centro. ¿Qué? Vete viendo hacia el centro. Ok. Vete viendo hacia el centro. ¿Qué hago? Vete viendo... Sigue caminando. ¿Hacia adelante? ¿Vale? ¿Quieto ahí? ¿Qué? Date la vuelta. No da miedo. ¡A la mecha! Bueno, parece que ya vimos lo más impresionante y luego hay algo más impresionante. ¿Qué pasó? Totalmente. Es que lo vi por ahí arriba que sobrepasaba algo y dije, ahí tienen que ver algo bonito. Estaba increíble ver. ¿Y ve todo esto que hay aquí? ¿Será un cráneo real? Pues yo creo, ¿no? La mecha. Eso sí está raro. Supongo que sí será un cráneo real. Al lado de la catedral. Sí, sí. En el Zócalo. Una chulada, ¿eh? Imagínate haber estado en esa época y conocerlo así. Impresionante. Y sería increíble poder volver en el tiempo y verlo como era. O sea, tener vídeos o algo, no sé. Estaría brutal. Qué hermoso pasillo, amor, con todas las esculturas por los lados. Sí. Qué hermoso está todo. Sí. O sea, no tengo palabras, la verdad. Es que, tío, mires por donde mires es una completa locura, tío. ¿Son de verdad? Es que si están fuera en la calle, muy raro, ¿no? No, pero están dentro del museo. Ya, pero la lluvia y el pan. ¿Perdad del museo? No sé, puedes empezar en representación. Es una completa pasada, te lo juro. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Es que no me extraña que nos hayáis dicho tanto que es una parada obligatoria. Obligatoria. Y además, todos, todos, todos nos habéis dicho lo mismo. Obligatoria. Parada obligatoria. Y obviamente, es una de las que buscaríamos primero porque flipa. Me encanta. Qué bonito. ¿Son sellos? Sí. ¡Wow! Lo acabo de ver. Moldes de sellos. ¡Qué barbaridad esto! ¡Qué locura! ¡Qué increíbles escutores, chicos! ¡Qué bonitas, tío! ¡Qué bonitas son! ¡Son preciosas! Ah, así con la luz que tienen y todo se ven. ¡Qué barbaridad! Ya ves que con la luz así todo y sabemos que ellos utilizaban mucho las luces, el juego de las luces. Mira las expresiones. Yo creo que ellos, al igual que en el museo están utilizando así la luz. Yo creo que en aquella época también la usaban así. Y se ve como todo muy siniestro, como muy de magia, así como... A mí me encanta. Como es ancestral, ¿no? Sí, muy ancestral. ¡Qué chulo! ¿Verdad? La mencha. La mencha. Está loco. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La serpiente. ¡Chula, eh! ¡Chula! Es increíble cómo representaban la naturaleza, ¿eh, amor? No manches, es increíble todo. Los animales, cómo hacían todo esto. ¿Cómo eran capaces de tallar esto? O sea, me parece brutal. Mira, es de cascabel esta. Tiene el cascabelito. Increíble. ¿Qué estabas viendo por ahí? Ya viste, está como tirando del pelo, ¿no? O no sé. Algo así parece. Es una piedra de Montezuma, amor, que así le llama. Me parece increíble, pero increíble la cantidad de detalle que tiene todo para la época que está hecho. O sea, me parece brutal. Ah, ¿sabes lo que son? Mane. Conquistas militares. Cada cuadrito representa una conquista militar. Qué locura, ¿eh? Y justo arriba, amor, si te fijas, tiene motivo solar. Mira, aquí arriba, justo encima. Ah, chulada. ¿Ves? Yo creo que lo que he dicho antes que me transmite mucho es algo solar. Llámame loco. Dime. Pero neta, esto a mí parece un AK-47. Amor, estar mal de la cabeza. Sí, allá no había. Amor, ¿dónde le ves una...? Aquí parece, mira. No sé. Esos por aquí se disparan, la culata, el mango. Yo pensé que te iba a parecer una niña. ¿Una niña? Una cabeza, una coleta, una cosa, un pantalón. No está claro que tenemos un chingo de imaginación. ¿Dónde es una niña? Nos perdimos. Nos saltamos la sala de los toltecas. Nos vemos directo a los mejitas. Desde que ahora vamos a ver los toltecas. ¿Por dónde es? Fuera, fuera. Estoy perdidísimo, ¿eh? ¿Qué tal? Mucho gusto. No sé, desde hace tiempo. Mucho gusto. Me gusta mucho su continuidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, sí lo habíamos visto. Nada más que entramos por otro lado. Entramos por Teotihuacán y salimos por los toltecas. Pero justo al salir vimos los toltecas ahí y pensamos que no lo habíamos visto. Pero sí, sí, ya. Ahora vamos para allá a ver la cultura del Golfo de México. Ojo. Chicos, antes de nada vamos a ver la cultura de Oaxaca. ¿Todo esto es de Montalbán? Sí, la mecha. Es una urna, tiene un ojero. ¿Qué es eso, eh? Una mecha, qué locura. Madre mía, qué perfección en el tallado de esto. Qué locura, eh. Impresionante. Increíble. Qué barbaridad, eh. Sí, el otro pesaba 16 toneladas. ¿Cuánto pesaba? Es una cabeza gigante. Madre mía. Cabeza colosal. Otro jardín. Me encantan los jardines, eh. Sí. Estamos bonitos, como que te da paz. Es como que también estás viendo la sala y luego tienes la representación fuera y vas intercalando los espacios. Está muy bien. Dios de la muerte. Guau. ¿Lo ves, Oliver? ¿El qué? El humano ahí sentado. Sí, y una cabeza arriba. Y una cabeza arriba. El dios de la muerte. Dios de la muerte. Chulada, eh. Es que no es normal, te lo juro que... El poder entender, yo creo, de cada detalle que pueden tener las piedras, es que te teletransporta. Es que tiene que ser un momento único, tío, en la historia y en el mundo, tío. Es que estoy, no, no sé, no sé. Son hasta las manos. Tiene una forma un tanto extraña, eh. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿a qué te recuerda a ti eso? Tiene una buena cabeza. Una buena cabeza. Todo el mundo está imaginándose lo mismo. Mira, Alex, mira la cara de la madre. Todos nos estamos imaginando un gallo, ¿no? Uy, ahora me he recordado a la... Hostia, a los chistes. ¿Cómo? La chabelita. La chabelita. Ahora me he recordado a la chabelita. La chabelita. La mecha. La mecha. Qué tiburón. Qué tiburón. ¿Qué es? Un falo. Que sabía. Un falo de una guanita. Es un miembro masculino. ¿Ves? Sí, tenía pinta. Tenía pinta, la verdad. ¿Pero has visto lo que le pone alrededor? Sí. Como unos dientes o algo, ¿no? Eso es la cabeza gris. Eso... Nada, sí. Pero tiene unas bolitas ahí un poco raras. Sí. Hombre, Oliver. Sí. Estás admirando... Un falo. Estás mirando un falo. Tremendo falo. Es que había un culto fálico. ¿Un culto fálico? No sabía yo esa. Porque era relacionado con la fertilidad de la tierra. Se expresaron de diversas maneras. Hasta en forma de falo. Espectacular. Qué bonito eso de ahí, amor. Dios del agua. Qué bonito. Qué bonito, Oliver. Me encanta. Dios del agua. Corona tiene también. Qué moderno. Es impresionante. Yo lo veo súper moderno, ¿verdad? Para tener mil años. Es que es impresionante. Claro, loco. Gracias. Gracias. Amor, vamos a andar a una sala de una de las personas que más te gustan. Y que más cerca tenemos al final. A por los mayas. A por los mayas. ¿Ya viste? Allá está Mérida. Qué barbaridad, amor. Chulada. Donde hay una pirámide es cada zona arqueológica que hay. Sí. De los mayas. Es una barbaridad. Impresionante. Son un montón. Alex, Alex. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a mí. Sí. Ven a mí. Otra vez. Vale. Camina de espaldas. De espaldas. No te vas a caer. No te vas a caer, amor. No te vas a caer. Confía en mí. Sigue andando. Espera que te va a salvar. Sigue para aquí. Sigue andando. Sigue andando. Sigue andando. Quieto ahí. Quieto ahí. Y date la vuelta. Hola. 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 ¿Cómo lo viste? Desde ahí. Tengo un ojo, mi amor. Por eso me enamoré de ti. Hola, qué loco. Wow, chicos, miren esto. Wow. No sé qué me pasa con la cultura maya. Es algo diferente al resto de culturas, ¿no? Que también la sé valorar y es muy bonito, pero no sé. Siento una vida diferente en la cultura maya. Igual porque estás muy cerca de ella. No sé, es algo mágico realmente. Y mira ahí enfrente. ¡Hala! Wow, impresionante. Es que no sé cómo explicarlo. Es como, no sé, una vibra o una energía. Se siente diferente. Está muy chingón, la verdad. Ahora vamos para abajo, amor. ¿Qué? Qué miedo. No vamos para abajo. Qué barbaridad es esta, Dios mío. Qué barbaridad. ¡Guau! ¡Pero! ¡Uuuh! ¡Qué locura! Es una representación. Necesito saberlo. Madre mía, chaval. Madre del amor hermoso, tío. Impresionante. Madre del amor hermoso. Sí que es verdad que la cultura maya tiene algo distinto. No sé el qué, pero es verdad. Impresionante. Mirante, mirante. Sí, impresionante. Impresionante. Es que no... Impresionante. Espectacular. Madre mía. ¡Qué Dios! ¿Qué pasa? Tremendos huevos, Aldara. No se ve esta esa contraluz. No manches, se ven unos huevotes. Parecen cerezas. ¿Qué cerezas? Parecen melones. Ahora sí, vamos para abajo. Hostia, tu alegría. ¡El inframundo, amor! Hicieron el inframundo bajo tierra. Guay. Están locos con esto, ¿eh? Hay mucha gente... ¿Eso es un cadáver de hace mil años? El ageleto. Mucha gente arriba está bien bajo. No se ve nada. Guau, amor. Es la tumba de Pakal. Es la tumba de Pakal. ¿Te acuerdas en Palenque? Guau. ¿Qué es esto, Dios mío? Está muy loco esto, tío. ¿Es él? Hostia. Es él, tío. Es una locura, tío. Emociones inmenso, tío. Madre mía, qué barbaridad. Madre de Dios. Se me escapa, se me escapa. Qué barbaridad, mi amor. Está mecha. Amor, mira cuando lo descubrieron. Madre de Dios, amor. Esto es épico, ¿eh? Esto es increíble. Sala de Culturas del Occidente, chicos. Qué increíble como de sala a sala van cambiando tanto al final los materiales, las figuras. Sí, es impresionante, la verdad. Es impactante, vienes por donde lo miras. Mira. Guau. Mira, amor. Es como una ofrenda. Qué locura. Sí. Que se llama los septum de aquella. Pues de eso viene. Humor. Es que luego no quiero decir que digan que falta el respeto y nada. No, pero de ahí viene. Lo sé tú. Es la realidad. Y mira sus orejas. Impresionante. El chocho al aire. Materiales. No sé. ¿Por qué no parece piedra? Parece como madera, pero rara. No, parece como... Arcilla. Ajá, como barro, ¿no? O sea, sí. Pero lo ves por dentro y no. Uy, me voy. Qué mareo. Dios. Qué locura esto. Qué impresionante, la verdad. Madre mía. Oye. La cueva de la carmenaria. ¿Ya viste que estaban sobre nopales? Es verdad. Guau. Está hermoso esto, ¿no? Sí. Está chulo. ¿Qué es? ¿Cómo era una casa o qué? ¿Una pirámide o...? No, es una casa. Eran como casas. Es como una representación de cómo eran por dentro. Guau. Ahí me imagino sería la cocina. ¿Por qué? Por el coso ese. Y ahí justo... Yo creo... Ahí duermen, ¿no? Ahí, ¿qué? Yo creo. Lo dije por el agua o así, pero no, no es agua. No, no es agua. Aquí lo pone. Vamos a quitarnos de dudas. ¿Fue la ciudad más grande o qué? Ajá, pero es como era la ciudad. Está hablando de la ciudad, pero no, no. O sea, sí, supongo que será una casa. Sí, yo creo. Ahorita no sé. Sí, desconozco. Dios, la cantidad de cosas que hay aquí. ¡Qué increíble! Los tipos de bordado, amor. ¿Te acuerdas que nos habían dicho en Oaxaca, en la Guelaguetza, que cada pueblo tenía un bordado diferente y a veces se diferenciaban por eso? ¡Qué barbaridad! Mira todo lo que hacían, ¿eh? A mano. Justamente. Sí, se parece. Este Querétaro típico, Nahua, de guerrero es. No es de guerrero, es de guerrero. Y se parecen mucho a las muñecas de Lele de Querétaro. Un menudo, este lindo. Ojo, mira. Es para los santos. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Nosotros grabamos. Nosotros grabamos cómo hacían los telares. Exactamente, cómo hacían los telares. Incluso la tela. Y nos enseñó cómo hacerlo y todo. Yo siento que uno de esos me quedaría lindo. ¿Te quedaría bien? Sí, yo creo que sí, ¿eh? No, mira esto. ¡Qué increíble! Increíble los trajes. ¡Guay, mira ese! ¡Qué bonito, tío! Pero mira este con todo. Es para chingos chulados. Los brillos y todo. ¡Ah, mira! Son tanzas. Este sí está hecho de barro. Teníamos un árbol de la vida que habíamos comprado en Metepec. Sí, me acuerdo. De igual de barro. Chicos, acabamos de salir de la última sala. La verdad, impresionante todo lo que vimos hoy. Estoy sin palabras. La verdad, qué hermosa es la cultura mexicana. Qué variedad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito, la verdad. Correcto. Creo que ya sabíamos que México tenía una cultura impresionante, muy variada, muy distintiva también. Pero es que poder verla así y al final ir sala tras sala, ver las diferencias de una a otra, te deja literalmente asombrada. O sea, qué maravilla de museo, la verdad. La verdad, sí. No sé, todo el mundo que hay por aquí hemos visto a mucha gente extranjera, asiáticos, gringos, de todo. Y admirando la cultura mexicana y la verdad es que es algo muy hermoso, ¿no? Y siento que tal vez hay muchos países que a lo mejor no tengan tanta cultura como la tiene México porque es inmensa. Ojalá sentir incluso un poco de envidia, ¿no? Envidia para bien, obviamente. La verdad es hermoso. La riqueza cultural al final que hay en un país, ¿no? Es impresionante porque muchos de los lugares que pasamos los hemos visto en persona, hemos podido descubrir. Y pues ver aquí un poco más de la historia, de verdad que te explota, te explota todo. Y que orgullo debéis de tener como mexicanos. Sí, la verdad. Tener una cultura tan impresionante, una variedad cultural también impresionante. Y tener que estar orgullosos al final de los pueblos indígenas y de las poblaciones que hicieron que México en día de hoy, pues, pueda salvaguardar toda la cultura que tiene y tuvo, ¿no? En su momento, así que impresionante. Chulada. Bueno, mi amor, y ahora después de toda la historia, ¿qué toca? Comer. ¿Qué vamos a comer? Unos taquitos, un queso fundido, algo bien. Algo bien, ¿no? La verdad hace falta ya tenía hambre. ¿Qué hora es? Van a ser las 5. Es que echamos horas ahí dentro, ¿eh? Sí, montón. Echamos horas en el museo, la verdad. Pero vale la pena, la verdad. Pero cuando salimos había muchísima más gente en la cola. Cuando llegamos no había nadie. Así que fue buena hora. Sí, fue buena hora. La hora de comer para el resto fue la hora de nosotros ir al museo. Wow, ahora aquí mi taquito de arrachera. Es bueno, ¿eh? Arrachera y costilla. A ver, amor. Hasta con hueso trae. Hasta con huesito. La pencha. ¿Cuál salsa le vas a echar? Ahí pa' le pie, ¿eh? No sé, te lo probaste, te lo probaste. Ahora sí que sí. Aprovechito, mi amor. La verdad que estoy sin palabras. Me ha parecido un videazo. Y encima ya no es que me parezca un videazo. Me parece más videazo por el simple hecho de saber que en dos semanas básicamente vamos a estar ahí, en el museo. Calculo un máximo de dos semanas. Un máximo máximo. Sí, sí, pero por eso digo dos semanas, dando tiempo a saber que vamos a poder deslumbrarnos. ¿Qué es lo que primero haríais al llegar? Porque ¿qué es lo que podemos hacer primero al llegar? ¿A aterrizar? ¿Primero a aterrizar? ¿Comer? Sí. ¿Pero por ejemplo, llegamos un viernes? ¿Qué haríamos un sábado? No lo sé. Yo conocería un poco la ciudad, iría al centro, iría a todo eso. Yo es que estoy muy, estoy viendo las piedras en mi cabeza ahora mismo, tío. Las estoy viendo en mi cabeza, te lo juro. Me ha parecido increíble. Porque es que el domingo de Chapultepec es gratuito y va a estar así. Entonces el domingo a lo mejor no es un muy buen día. Yo estoy sin palabras, Cris. Yo tengo las piedras en mi cabeza ahora mismo. ¿Las piedras? Te lo juro. Después de lo que acabo de ver, te lo prometo que estoy flipando todavía, ¿eh? Y estoy viendo lo que tú has dicho, que hay grabados de moneda que hacen eso que hemos dicho que ha dicho el de tirar blanco. Necesito saber qué es eso. Estoy muy expectante, te juro. Necesito saber qué es eso, qué representa. Parece que representa un sol, pero no sé exactamente. No, pero lo que han dicho también, lo digo con la mano en el corazón, es lleno de historia, es rico, enriquecedor. Y es una belleza. Muy bonito, muy, 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 muy bonito. Estoy súper, bueno, estamos súper, súper agradecidísimos del amor que nos habéis brindado y encima del amor que dentro de poco vamos a poder estar ahí. Sí, chicos. No tiene palabras, no tiene nombre. No tiene palabra, no tiene nombre. Gracias por todo, os queremos muchísimo. Por vuestras súper recomendaciones, que nos dejáis un montón. Por los detalles. Por vuestro apoyo, por vuestro cariño. La información que nos dais. Siempre la información, porque sois bibliotecas, chicos. Nos dejáis un montón de cosas. Es que este vídeo me ha impactado mucho y saber que dentro de nada vamos a estar ahí, yo qué sé, estoy... Es que es muy fuerte. Me sudan hasta las manos, te lo juro. Es muy fuerte, chicos. Me sudan. Ya queda nada bueno estar ahí. Así que nos vemos dentro de poco. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!